Muchas bendiciones, amigas, amigos, el día de hoy estamos compartiendo un horóscopo verdaderamente importante para todas y todos. Tauro, 16 al 31 de marzo de 2017, Sol Conjunción Venus, amor soltero, expresado por los cielos y certificado por la soledad, la sota de oro y el dos de oro que ves en pantalla. Pero antes vamos a ver qué energía nos trae eso de Sol Conjunción Venus en el amor soltero. Vamos a ver, así como aquellos que bailan juntos, engalanados, se abrazan en la piscina y juegan juntos al aire libre. Así ustedes podrán entender que la vida es un momento fugaz y que el encuentro de ustedes fortuito deben de celebrarlo en grande. Si se conocieron por internet, no les importará su pasado, simplemente la hora será lo que los mantendrá unidos con su mente brillando en luz. Cuando se dice, Tauro, 16 al 31 de marzo de 2017, Sol Conjunción Venus, amor soltero, bien expresado por los cielos y será la carta de la soledad, la sota de oro y el dos de oro, la que usted respetuosamente le certificará cada una de las palabras que se le va a decir. Así como aquel hombre que comienza a abrir un túnel con sus manos en medio de una montaña para que su familia comience a transitar por un sendero más seguro. Así tú como hombre observando las flechas negras imperantes en la calle, decidirás esforzarte más en tu actividad. En el caso de tener una empresa, llevarla a nuevos horizontes. Y en el caso de estar actualmente trabajando en una empresa, desearás escalar hacia puestos de niveles superiores para así poder ganar más dinero. De tal forma que sentirás ese deseo de sembrar una sonrisa en tu dama a través de un regalo para que ella se pueda sentir muy positiva contigo. Pero también darle a tus hijos unas golosinas y juguetes para que ellos puedan sentirse verdaderamente bien. Así como aquel hombre que se desplaza con su dama hacia su hogar y repentinamente le cierran la puerta y adicionalmente se cierne sobre sí un huracán inmenso que intenta barrer con su casa y su familia. Pero él le coloca su mano izquierda en señal de que se detenga y une sus dos manos en señal de oración. Así tú como hombre tendrás la capacidad para elevarte espiritualmente y solicitar la protección de tu familia. De tal forma que si se presenta la adversidad natural o económica, poder trasladarlo hacia otros lugares provisionales más seguros. Mientras transcurre tu recesión económica y así tomas un segundo aire que te dé ese ímpetu para seguir adelante con ellos y darle un beso en la frente a tu dama. Bien, cuando se dice así como aquel hombre es este, el que viene con el dos de oro. ¿Por qué el dos de oro? Porque él viene con el don de dar, el don de la expansión, de dar, de expandirse. ¿Ok? Así como aquel hombre, ¿cuál hombre? Que ve en pantalla certificado por el dos de oro. Que comience a abrir un túnel con sus manos en medio de una montaña para que su familia comience a transitar por un sendero más seguro. La familia hoy representada por la sota de oro que ves en pantalla. Así tú como hombre, observando las flechas negras imperantes en la calle, decidirás esforzarte más en tu actividad. En el caso de tener una empresa, desearás llevarla a nuevos horizontes. Es decir, te marca el dos de oro porque deseas expandir tus frutos hacia nuevos horizontes. Y en el caso de estar trabajando actualmente en una empresa, desearás escalar hacia puestos de niveles superiores. Para así ganar más dinero, de tal forma que sentirás ese deseo de sembrar una sonrisa en tu dama. ¿Cuál dama? La que ves brillando ahí con la sota de oro que ves en pantalla. A través de un regalo, para que ella se pueda sentir muy positiva contigo. Pero también darle a tus hijos unas golosinas y juguete, que ellos puedan sentirse verdaderamente bien. Así como aquel hombre que se desplaza con su dama hacia su hogar, viene representado por el dos de oro, el hombre que da los frutos que resuelve, ¿ok? Hacia su hogar, se desplaza con su dama, que es la que viene marcada por la carta de la soledad, que ves en pantalla. Y repentinamente le cierran la puerta y adicionalmente se cierne sobre sí un huracán inmenso que intenta barrer con su casa y su familia. Por eso los marca la energía de la soledad, ¿ok? Por todas esas adversidades. Pero él coloca su mano izquierda en señal de que se detenga y une sus dos manos en señal de oración, el dos de oro, ¿ok? Que trae flores para crecer, para expandirse, ¿ok? Conectándose con toda la elevación de estrella espiritual que hay para él representada en las estrellas que ves en la carta de la soledad. Así tú como hombre, el del dos de oro. Tendrás la capacidad para elevarte espiritualmente y solicitar la protección de tu familia de tal forma que si se presenta la adversidad natural o económica poder trasladarlos hacia otros lugares, trasladarlos hacia otros lugares provisionales más seguro mientras transcurre tu recesión económica y así tomas un segundo aire que te dé ese ímpetu para seguir adelante con ellos y darle un beso en la frente a tu dama. Es decir, el dos de oro expansivo que resuelve, le da un beso en la frente a su dama que viene representada por la soledad. Es decir, ya una energía de estrella superior, muchas estrellas coronando porque él tiene que conectarse con esa energía más de estrella, más celestial para poder superar la adversidad. Ahora bien, amigas, amigos, me gustaría saber si para usted lo expresado por los cielos y certificado por la soledad, el dos de oro o la sota de oro ha representado un momento de certeza para su vida. Si ha sido así, hágamelo saber. En la caja de comentarios del video para juntos cada día poder seguir construyendo vínculos de certidumbre. Recuerden, este fue el horóscopo de Enrique. Estoy para apoyarlos desde www.welcomeme.blogspot.com Muchas bendiciones a todos.